Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Podcast Cánada y como siempre me acompaña, bueno que es su podcast favorito, su podcast que escucha cada martes a las 8 de la noche y como siempre me acompaña mi amigo Jesús Hernández, director de Cánada, alias, alias ¿qué? El señor Migración me lo pusieron en el anterior episodio. Oye, bueno, oye, pero hoy eres invitado. Yo soy invitado y sobre todo precisamente por andar con las cuestiones de migración y por andar ayudando en comunicar la información, sobre todo para los latinos, pues gracias a otros empresarios, dijeron, bueno, vamos a hacer un, vamos a hablar de eso hoy. Hoy vamos a hablar de los empresarios y no solo los empresarios, sino los que quieren también apoyar a todos esos empresarios que también tienen un mérito adicional, ya que pues es una pasión también de hacer, resaltar a todos los latinos, sacar la casta latina, ¿verdad? Como dijera Daniel. Como de que era, ahí está, ahí escondido, no lo ve, no lo ve. Pero bueno, en este caso les quiero decir que pues estamos haciendo un programa, ¿verdad Luis? Un programa en el cual eres entrevistado. Soy entrevistado, no solamente, sino que solamente estoy compartiendo la labor, el trabajo que aquí tenemos nuestra inventada, invitada. Invitada. Nos acompaña Macarena y Romina. Sí, y Romina. Muchas, muchas gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Premios. Hoy estamos de Gala. Estamos de Gala, sí. Entonces tenemos aquí a las hermosas señoritas de los CEPIs que nos queremos que nos cuenten ese proyecto, ¿verdad? Tú eres invitado, tú déjame. Yo te invito. O yo entrevisto, o yo entrevisto. Otra entrevista, sí. Entonces vamos a empezar primero con ustedes, chicas, porque a Jesús ya lo conocemos desde hace mucho tiempo. Entonces cuéntenme cuánto tiempo llevan aquí, porque este es un podcast en el cual, aparte de exponer el tema de los premios, yo también quiero saber quién es Romina y quién es Macarena. ¿Hace cuánto llegaste aquí? Bueno, yo llegué hace 20 años desde Perú, así que ya va mucho tiempo que, bueno, no soy de aquí, no soy de allá. Hoy tenemos team peruano, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ¿verdad? ¿Allá también? Ah, sí. Sí, así que bueno, llegué con mi mamá y mi hermanito pequeño y vivimos más que nada por una cuestión de salud. Yo soy diabética tipo 1 y obviamente Canadá ofrece un buen servicio medical. Así que hicimos aquí nuestra vida, yo crecí y bueno, estudié aquí, así, mayor parte de mi vida y bueno. O sea, ya tienes un 20 años acá. Pero no he perdido lo latino. En la Perú nunca se cree. Bueno, te diré que en algunos países, porque algunos, bueno, no hemos vivido en Estados Unidos, apenas te cambias de, cruzas la... Yo empiezas a hablar, yo no entiendo, ¿no? Yo no comer tacos. O tacos va a gustarme. Bueno. Vean que aquí, ese es un punto muy importante que aquí en Canadá, yo creo que estamos más orgullosos de ser latinos que canadienses, aunque obviamente amamos el país en el que estamos, pero aquí la identidad cultural jamás se pierde. Exacto. Y eso es algo muy bonito. Y muy importante. Y que no te afrentas y que no te da pena decir quiénes, dónde son tus raíces. Al contrario, eso se valora y te estimula y te ayuda mucho para poder hacer esos puentes, esos lazos de quién eres, de dónde vienes y hacer resaltar tu identidad. Exacto, porque tiene mucha riqueza decir, bueno, también tengo esta cultura, este equipo cultural que viene conmigo, obviamente el Perú, la latinidad es muy rica y hablamos francés, inglés, español. ¿Qué más se puede pedir? No, y si usted también puede hablar portugués, ¿sabes hablar portugués? Los talentos secretos. A ver, por eso me nombraron, por eso gané un MP, por eso lo venimos más grandes. Dos MPs. ¡Rebeles! Todavía no rebeles. No, 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 todavía no rebeles. No, no, pero que no ganaste uno, ganaste dos. Estuve la oportunidad de ganar dos, sí, muy bien. Oye, Macarena, entonces, tú eres chilena, pero una boliviana, ¿de dónde eres? Mira, al igual que Romina, llegamos a Canadá, pero yo llegué hace seis, seis años, pero con este tema también como la mamá de Romina, buscando el bienestar de tus hijos, y así llegué con mi hija, en ese minuto ya tenía 13 años, hace seis años, y buscando también un mejor futuro para ella, mejor seguridad, y aquí, pero yo ya había, como, había nacido Revista Mi Norte allá hace nueve años. Ahorita vamos a hablar, antes de ver, ahorita quiero saber quién es Macarena, y ahorita hablamos de Revista Mi Norte, de los premios Empty. Bueno, entonces, es que esa revista tiene mucho de ver de dónde soy, porque tratamos de, como lo que ustedes hablaban, ¿no?, de recuperar y no perder tu origen. Entonces, nace siempre, porque yo nací en Bolivia, en La Paz, mi mamá chilena, mi papá boliviano, y tratar de recuperar eso, que no se pierde el origen, entonces siempre tratamos de Bolivia, Chile, Perú, unidos por la música, por los carnavales, por las llamas, y ustedes van a ver una llamita por todos los eventos, es la Maca que anda ahí con Revista Mi Norte. Oye, Jesús, ¿y tú de dónde eres? Yo ya no sé dónde soy, oye, porque, obvio que soy de la ciudad de Puebla, soy pipope, para que los colombianos no sé qué significa pipope, pieza, pieza poblero perfecta. No, les dije la traducción correcta. No, yo me he enseñado acá, ¿eh? La oficial. Bueno, y... Lo dejaremos en Señor Migración. Bueno, mexicano, ¿sí? Señor Migración. Mexicano de origen. Mexicano de origen, pero pues ahora sí que como uno emigra, yo sigo siendo mexicano, y me encanta la cultura mexicana, pero pues mi esposa es colombiana, entonces ahora pues ya no se come ni mexicano en la casa, ni se habla mexicano, ok, se habla colombiano, pero bueno. No, pero de repente ya también tus hijos mezclan mexicano-colombiano, ¿eh? Sí. Canadiense, frañol con... Español, sí, el pequeño. Sí, tú sabes que sucede esas mezclas, pero esas son hermosas mezclas, como en la naturaleza, ¿verdad? Genial. Más diversidad, más protección, más ayuda, y eso es algo bellísimo que nos ofrece este país de Canadá. Pero bueno, yo emigré, por si no sabían, a Canadá por la nieve, por el invierno. No. Pues claro. No lo he escuchado. No. Yo también. Sí, es tan nervioso por eso. Hay gente que le gusta. Hay gente que le... Obvio que sí, por eso hay deportes de invierno. Ok. No, mundiales, ok. Hay un viernes de invierno. ¿Han escuchado? Por eso es que cuando yo llegué, antes de que llegara el invierno, en el otoño yo llegué, yo ya tenía mis esquís, los puse en la puerta a un lado, en un cuadro. Esperando a la nieve. Esperando, soñando. La primera nieve. La primera nieve. Y tú sabes lo que cuando te encuentras con un pez en el agua, se desrediz y yo soy feliz todo el año cuando está comenzando la temperatura. Ay, es que aparte cuando empiezan a caer las primeras nevadas, es hermoso y no importa que tengas un año o veinte años aquí. Después de tantos años, ¿sigues pensando lo mismo? Mira, hace la pandemia, yo tenía un sueño también de hacer una pista de patinaje en el patio de mi casa. Y ¿sabes eso qué significa? Ponerle agua a tu patio, una tela y estar rociando y llevo la temperatura baja. Rafael. Se le hace un hoyito y lo reparas. Y yo me sentía a las nueve de la noche, diez de la noche, ahí echándole agua con el frío que hacía. Yo me sentía feliz por el aire que respiraba, por el hielo sentir que, bueno, hay que ser bien abrigado, por supuesto. Entonces, estar en ese contraste de enfrentarte a la naturaleza salvaje en un clima inhóspito, me siento como explorador, ¿no? Entonces, bueno, pero que en tu casa el animal salvaje, el peor es un zorrillo que puede salir por ahí. No, no, me salió venados. ¿Sabes que aquí está todo? Venados. También los zorros. Los zorretos. Y zorro en invierno. Pero bueno, el asunto es que porque estoy en Canadá y estoy feliz, bueno, aparte de porque yo buscaba también esa. Yo vine por la Carta de Derechos y Libertades de Canadá cuando lo estudiaba en la universidad. ¿Cómo así que hay un país que hay una carta que te respeta tu identidad, tu origen, tu religión, todo antes que las otras leyes? Y que no importa tu estatuto social, tu idioma, de dónde vengas, te respetan igual. Dije, yo quiero estar en ese país. Y bueno, es por eso que yo sigo con otro aquí en Canadá. La Charta, ¿no? La Carta de Derechos y Libertades de Canadá, que es precisamente el papá del presidente o del ministro de Canadá actual, quien instauró esta carta. Entonces, eso fueron mis formaciones. Y dije, no, yo quiero estar en un país donde yo me sienta libre y feliz. Y no porque yo tenga mucho dinero, buenos contactos, amigos, referencias, yo voy a salir adelante. No, aquí uno sale adelante porque usted tenga sus habilidades. Por los valores. Por los valores. Exacto, y también de eso se trata una sociedad o una empresa. Uno conecta con los valores. Y es muy importante luego de poder reflejar esos valores en todo aspecto, tanto que sea en los países o, digamos, en una empresa de manera más corporativa, inventos, todo lo que sale. Es muy importante. Exactamente. Entonces, hablamos de los valores de los CEPI. Hablando de los valores, esa es la siguiente pregunta. Porque, Romina, tú eres la cofundadora de los CEPI Awards también. Cuéntanos un poquito qué son los CEPI Awards. Sí, claro. Bueno, nuestra segunda edición fue en mayo. Espérate un poquito más de este. Ah, perdón. Nuestra segunda edición fue en mayo del 2024. O sea, hace poco. Ajá. En el cual lo hicimos en otro local, perdón. Y es una gala anual que premia al ecosistema empresarial aquí. ¿De qué se trata? Aquí en Montreal. Porque a nosotros es muy importante toda la parte local. Sí. Conexión. Sí. Y, bueno, también el hecho de que somos inmigrantes o, si no, hijos de inmigrantes. Sí. Hablamos de un ecosistema porque los empresarios y empresarias son importantes. Es el corazón de los CEPI. Ahí viene la palabra de CEPI. ¿Por qué no sabías? Empresarios, empresarios, empujón, empoderamiento. Queremos crear una comunidad en la cual el corazón son los empresarios y empresarias latinos y latinas en Montreal. Y cuando hablamos del ecosistema es porque, bueno, tengo una empresa, ahora que tengo que hacer, tengo que promocionarla, con un comunicador del año. Y, bueno. ¿Quién fue el de este año? No sé, no sé. ¿El comunicador del año? Pues, bueno, ese fue uno de los CEPI que yo recibí, que no sé si hay… Se puso en las redes sociales. A ver, cierro la isla. Yo, la verdad, mira, como tú lo acabas de decir, uno de mis valores, que así como me apasiona y cuando yo hablo del invierno y me encanta compartirlo, cómo abrigarse y todo eso. Sí. Cuando yo veo una persona y que no sabe sobre Canadá y que tiene problemas, ¿verdad? Tú has conocido un poquito, que yo quiero explicarle cómo se hacía la situación. Entonces, eso así me permitió. Y estábamos yo en los MP. Yo estaba nominado, pero yo no tenía la pretensión de ganar. Y estaba yo en una entrevista precisamente para comunicarle. Quedaban bailando, porque yo quería… Dije, esos bailarines que salieron fueron excepcionales. Y yo dije, los tengo que entrevistar para que la gente sepa la calidad de bailarines que son profesionales. Y me descubrí que no los he subido todavía, por cierto. Porque yo tengo una buena lectura como la de… Pero bueno, entonces, en esa… Y yo estaba yo con la entrevista, como me dijeron, ¡Ay, que el señor Hernández, bueno, no vino, no está presente! Y pero Jesús estaba en el chisme por otro lado. Entonces, yo no, ¿cómo que? Sí, aquí estoy, permítame, ahorita vengo. Y fui allá. Recuerdo muy bien ese momento. Porque yo digo, no, pero sí está, yo lo vi, está llegando a entrevista. Y todo el mundo, pero no, no está, sí, sí está. Y Jesús está todo grabado. Yo le voy a decir que Jesús tiene, aparte, la ocasión. Sí. Cuando tú tienes la ocasión de querer ayudar a otra persona, el estar con un micrófono adelante se te hace súper fácil. Entonces, él no le importa que hayan tres, cuatro cámaras aquí. Si tiene la intención de ayudar a alguien y eso lo comunica a través de las pantallas, para él es algo natural. Entonces, bien merecido. Ah, bueno, muchas gracias y pues gracias. Ya no escucho, pero están los aplausos. Están los aplausos para el ENFI de el comunicador de los empresarios latinos. Ahí está ya. Sí. Oye, ¿y de dónde nace la idea de hacer estos premios? ¿Tú tienes una agencia de marketing? Me equivoqué, me equivoqué. ¿Tú viste dos? Tú viste dos. Es que mira, están personalizados. Mira, eso es un detalle que yo di cuenta. Mira, tiene un micrófono. Exacto. Por el de comunicación. Nice. Sí, muchas gracias, Romina, por aquí lo tenemos acá. ¿Se ve el micrófonito? No, no se ve el micrófonito, pero bueno. Sí, ahí se ve. Más o menos. Sí. Oye, entonces, ¿de dónde nace? Tú tienes una empresa de marketing. Exacto. Tienes un socio en esa empresa de marketing. Y deciden hacer los premios ENFI. ¿Pero por qué? O sea, ¿de dónde nace esa idea? Ajá. Bueno, esa idea nace de la idea de mi socio, que de hecho él hizo... Sí, ya vino aquí el papel. Exacto. Y somos dos agencias de marketing digital. Ah, o sea, no son socios. Ah, bueno. Somos dos con diferentes focos también. Nosotros más que nada son las redes, manejo de las redes. Y Gerardo se ocupa más, digamos, una especialización en lo que es el sitio web. Ok. Nació esto como una idea de querer colaborar como latinos. Porque qué es lo que pasa es de que, a lo mejor han escuchado, de que el peor enemigo de un latino es... Lo que antes de hablar, que ya está cambiando esa concepción. Yo no lo he visto así. Yo tampoco lo he visto. Yo sí lo he visto un poquito. Sí. Pero hay... Ah, bueno. No sé de qué latinos. No, y fíjate que... No, no, no. Porque es que... Porque el agua... No sé con qué gente te metas. Porque aquí a mí nadie te lo intenciona. Con lo que me he dado cuenta y que nos hemos dado cuenta muchas veces, nosotras también en los medios de comunicación, que nos toca enfrentarnos con gente que a veces tienes un juicio, un prejuicio, y la misma gente te dice, hoy nos faltó comunicación. Yo creo que muchas de las cosas que pasan entre los latinos hoy en la comunidad es por falta de comunicación. Eso sí puede. Y es porque de repente a veces algunos son más tímidos, otros no tienen el nexo o la posibilidad de conectarse con el otro y se hace un prejuicio de la otra persona o... Y eso hace que de repente te tarda un poco en saber realmente. Pero ya cuando tienes la comunicación completa y llegas a la otra persona y puedes interactuar y te das cuenta, ay, podemos hacer esto, esto, bla, 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 y es como... Ya sí. Exacto. Perdimos tiempo. Como un tipo de crítica en vez de decir, oye, pero esto es, hay espacio de mejora. Sí. Obviamente el hecho es de poder unirnos, así que por eso cambiamos mucho de la comunidad, de la inspiración, de colaboración. No podemos obligar a nadie de querer colaborar. Claro. No podemos. Solamente podemos inspirar. Y por eso de que... Darles ideas. Exacto. Motivarlo. Exacto. Y ser coherentes también, porque este proyecto empezó con dos agencias de marketing digital que hubieran sido competiciones. Y nos opinamos. De repente me hubiera dicho, bueno, es una competencia. Es una competencia, exacto. Pero dijimos, no, ¿por qué no nos unimos y agarramos una más grande parte del mercado? Y con esa mentalidad creamos los EMPI para crear un ecosistema. Y por eso hablamos de un ecosistema, porque nuevamente incluye los comunicadores, los influencers, los medios de comunicación. Macarena también estuvo con la revista Mi Norte. También están todas las partes medias, los sponsors. Es un ecosistema. Que la gente vea y sepa que los latinos, primeramente, estamos en diferentes rumbos. Hacemos de todo. Hacemos cosas, pero increíbles. Acabamos de tener a Daniel, por ejemplo, invitado. Daniel, jurado. Un jurado de los EMPI Awards. Porque también teníamos el comité de jurado. Es un proceso bastante definido. Que conste que entonces no fue por favoritismo. ¿Por qué conste? Ya acabo de decir a Daniel. Señor, ahí está, señor migración. Sí, sí, ahí se me hace que le posaste un billete. Para poder así. No, no, la verdad. Y entrando en política, mira, la verdad. Porque aquí en Canadá, y hablando ya en el área de las premiaciones, hay muchos organismos también en Montreal, en las provincias de todo Canadá, que hay premiaciones de empresarios, de latinos, de redes sociales. Ya hay muchos premios. De artistas. Nosotros, por ejemplo, con los Latin Awards, que ya viene luego. Latin Awards, exacto. Bien, en este caso, a veces, cuando alguien participa, pues obvio que todo el mundo quiere ganar, quiere ser reconocido. Es parte de la naturaleza. De mí no vas a estar hablando, ¿eh? No, 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 mira. ¿Qué te pasa con el equipo? A ver, mira, ¿verdad, Luis? ¿Qué te pasa con el equipo? No, tú participas en una premia. No, yo, o sea, a mí me nominaron en unos... Pero súper. Me nominaron en unos premios que no voy a decir. Y este... Pero fue en Toronto. Fue en Toronto, ¿no? Sí. Y él es un creador de contenido. Fue en Toronto como un creador de contenido. Pero bien. Sí, estuvo bien. Pero el asunto es... No te hablaba yo de la cuestión política. El asunto es porque... Que digamos que a veces algunos... En ese momento, las reglas para seleccionar y dar la premia a alguien, puede que no las conozcan bien o no las saben, no se comunicaron bien. Y si yo no gano, a lo mejor puedo decir... Porque es amigo de... Porque es amigo, porque lo conoce. O porque fue el que patrocinó. Ah. Ah, pues ya sé por qué ganó. Pues mira, ahí está el logo del patrocinador. Y le dan un premio. Ah, pues eso. Ah, y te quedan... Ah, no, pues sí. Me la quedó en Montreal. Exactamente. Y por eso algunos que fueron nominados y no... Pero no. Que a mí no van a ser en la... Y dice, pero ¿cómo? Si yo tengo más seguidores. Oye, de que nada desde adentro no voy a estar hablando. No, 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 no. ¿Saben qué? Yo tengo ahí... Es un chiste de Toronto. ¿Sí? O sea, una opinión como medio y también como parte de algunos de los proyectos que se vienen aquí en Montreal, temas de nominación y cosas así. Una, en que es súper viable y súper bien de que tú te autonomines. Yo no puedo decir, súper me encanta. Que uno mismo se pueda autonominar de algo que tú te cuesta tanto trabajo es llegar a hacer acá y a veces muchos no tienen red de apoyo. Me parece bien. Eso por un punto. Y otra, el solo ya ser nominado, créeme que te hace ganador total porque quiere decir que ya estás causando un efecto en la comunidad y que si ya llegaste ahí es por algo. Entonces, siento que el que digan, ah, me llevé el premio hoy y no... Ah, ese es un extra. No, fíjate que lo que sea... Si ya fueron nominados, ya son parte. Que ahorita quiero que me digas cuáles son los criterios de nominación de los EPI Awards. Pero la verdad que yo me la pasé muy bien en esos premios. Yo conocí gente increíble. Hizo una desconexión más importante. Increíble. En esas personas. Hice coraje en el momento y... Ah, no, pero... Es verdad. Sería yo la... Realidad, sí, pataleta. No. Un poco. Toma, hijos. No me echamos a participar. Ay, tengan su premio. No, no, no. Digamos que hubieron cosas así medio extrañas nada más. Pero no, no estuvo muy bien el evento. A veces hay un problema en la comunicación. Yo creo que es la comunicación. Comunicarlo bien es lo más importante. Porque igual tu pregunta es... ¿Cuándo fueron las reglas? ¿Y cómo se decidieron? Sí. Y eso fue después de que pasó la premio. Pero, pero... Estaba sonando en ese EPI. Eso ya pasó. Eso ya pasó. ¿Sabes? Entonces decía esto... Romina, tengo una sugerencia. Imagínate que yo... Pues yo pensaba ser patrocinador. Ok. Ah, ya salió. No, no, ya pensaba. Por alguna razón, no lo hice a tiempo. Entonces uno anda corriendo por todo el lado. Y luego dice... Y cuando... Pues yo estoy nominado. Pues ok. Continuamos. Imagínate que yo hubiera sido patrocinador. No, es que no puedes. Ah, ok. Esa regla. Y hemos cantado a gente nominados de que no solamente querían patrocinar. Y le hemos dicho, discúlpame, pero sea eres patrocinador o colaborador. Ah, no, excelente. No, eres nominado. Y había una persona también, este... Se me acaba de olvidar el nombre, que hacen joyas. Y dicen, oye, ¿y si le damos una joya como un sorteo en la gala? Que estuviera increíble porque sus joyas eran increíbles. O sea, le regalarían ahí. Exacto. Y yo les dije, discúlpame, pero voy a hacer colaboración. Porque en caso que ganes... Yo no supe quién era nominado. Sí. Yo no sabía quién era nominado hasta dos días antes como directora de marketing. Y es para que vean de que como nosotros no tuvimos nada que ver con la selección. Y ahora les voy a hablar del proceso. Ajá, ¿cómo, cómo, cómo? Ya nada más para que termine, tienen que tomar ideas los premios de Montreal para los de Toronto, ¿ok? Y nosotros, bueno, no sé si saben, pero el trofeo ha sido hecho a mano por una... Es una arquitecta mexicana en México, que se llama Cecilia Mejía. Y aquí ella está... Va a venir, va a venir. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, ella va a hablar quizás un poco más de eso. Y aquí ella como que se ha reinventado y hace todo lo que es la parte de esculturas y cosas así. Así que ella, cada vez que hemos hecho estas reuniones... Cuéntame, ¿cómo fue la cohesión del diseño de las redes? Claro. Entonces, esto habla de dos caminos diferentes. Lo que pasa es que cuando uno inmigra, pues como había... Y como empezamos esta entrevista, ya no soy tan peruana, pero ya tampoco soy tan quebeca. Porque aquí me dicen la peruana, pero cuando voy a Perú dicen la canadiense. Sí. Tenemos una nueva identidad y hay que como... Hay que como apreciar esta nueva identidad porque es un nuevo ADN. Entonces, esto habla de dos caminos, de que se conectan y crea un ser nuevo. Ahora, Aaron Oscuro fue el ganador de la primera... Ah, bueno, pero espérenme que por casualidad está aquí. Ah, sí. A Aaron Oscuro, ven por acá, ven por acá. Yo lo decía. Yo lo sabía. Yo... Mira, otra vez. ¿A qué casualidad que va a salir aquí? Otra pregunta. No, pero mira. A ver, a ver. Es que lo que... Y va a cantar a Re... ¡A Aaron! De verano, no oscuro, ven por acá. Le voy a decir la nomina. Él fue nominado también, Toma Tuvempi, que es mi hijo. Ay, guay. Que ganó el primer año, ¿verdad? A ver, a ver. A ver, a ver. Oye, Aaron. ¿Venta cuándo vas a venir, eh? Claro, por aquí. ¿Cuándo me viene aquí? Bueno, nada. Conojo, Jesús. Bueno, y cuéntanos cuál fue tu premio el año pasado. ¿Y qué? Fue para la artista del año latino 2022, ¿cierto? Eso, claro. Exactamente. ¿Y dónde te pueden encontrar para que veas? Tus redes sociales, tus canciones, todo. ¿Y cuándo vienes al podcast? Aquí te están viendo, eh. Yo estoy comprometido. Muchos preguntas por todo el lado. Redes sociales, Aaron Oscuro, facilito. ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Cuál era mi pregunta? ¿Es cuándo vienes al podcast? La pregunta es cuándo me invitas tú. En la próxima edición aquí. Bueno, a los oscuros en la próxima edición de podcast. Está grabado. ¿Gosta, eh? Es más, perdón de manos. Está grabado. Bueno, gracias. Esa situación, pues, se dio. Y, pues, fue coincidencia, ¿no? Que mi hijo estuviera acá. Pues, sí. Porque le digo la verdad. Nunca viene, eh. Nunca viene porque me había olvidado. La primera vez que viene. Los premios en la casa los olvidé. Ah, Jesús. Iba a ser la edición. Ah, te los trajo. Entonces dije, oye, por favor, Aaron, tráete, por favor. No sé, pendejo. Ahora el día. Y no salvar el asunto. Está bien, Aaron. Bien, Aaron, bien, Aaron. Sí, gané. Oye. Un empi, el mejor colaborador. Estaría bueno esto. Pero, bueno, sí. Los empi de la primera edición eran con otro tipo de material. Y en esta segunda edición volvimos a hacer las reuniones con Cecilia, porque ella no solamente es de crearlo. Ella también conceptualiza, hablamos y eso. Y ella quería que sea algo transparente, hablando de la transparencia de los empi. Nosotros siempre hemos sido muy claros en cuáles son nuestros procesos, con quién colaboramos, qué es lo que hacemos. Nuestros sponsors, así representan dinero, les decimos, perdón, pero no podemos aceptar porque tú eres nominado. Y no sabemos si vas a ganar o no. Bueno, si ganas, qué horrible, se va a ver que la gente diga, ah, que ganó porque te quemó, ¿verdad? Le dio un concurso de las joyas. Y es como, no, no tiene nada que ver. Eso es decir, el ser imparcial y sobre todo el conflicto de interés. Exactamente. Así que le decimos, le decimos, le decimos, le decimos, le decimos, ahí está ya. La composición completa de que, bueno, vamos a ser colaboradores si deseas, pero sería ya después de ganarla, después de que ya se anuncien los ganadores. El proceso va de que se abre en noviembre del año. O sea, el año de referencia, los, no sé, empresarios del año, del año, del 2023, van a ser premiados en el 2024. Ok. Bueno, en el 2024 al 2025. Ok, ok, ok. Que sería la tercera edición de los EMP. Ok. A partir de noviembre, ojo, con estas fechas, la gente va a poder autonominarse o nominar a terceros. Ok. Estamos hablando del ecosistema empresarial latino, así que las empresas de que, no sé, ofrecen servicios, lo que sea, pues también, ojo, cómo tratan a sus clientes. Porque estos clientes también pueden participar. Ah, sí, claro, claro. ¿Qué tipo de empresas pueden participar? Vamos a hacer una selección. La selección de las categorías nuevamente, porque hemos estado cambiando poco a poco. Así que vamos a hacer nuevamente una revisión y vamos a hacer los anuncios por las redes. Ok. Así que también la gente va a tener una idea de cómo es. ¿Cuáles son las redes sociales de los premios? Los EMP Awards es M-P-E-M-P-Y-A-W-A-W-A-R-D-E-S. Suente. Exacto. Muy bien. Digo, ya el tema de los EMP Awards, ya lo tocamos. Aquí se los voy a dejar acá arriba, por si quieren ver todo lo que son los EMP Awards. Y ahora lo que quiero saber es, ahora sí, Macarena, de mi revista Norte. Wow, revista M-I-N-O-R-E. Mi Norte, perdón. La B-B. La B-B. Nació hace, este año cumplimos nueve años. Y la verdad que, ¿sabes quién nació? Por eso yo les digo que las oportunidades están hasta en los peores desastres. Porque fue un terremoto que vivió en el Norte de Chile. Wow. Donde la gente no quería ir al Norte de Chile porque ya estaba con este prejuicio de que, ay, que tiembla cada rato. Bueno, Chile tiembla todo el tiempo. Es un guacho igual, es una zona síndica. Pero en Chile nosotros estamos súper acostumbrados a eso. Entonces tiene que estar como grado 7 para que te levantes y tomes la tele. Chile ya estaba súper adecuado. Pero pasa que yo decía, tenemos que hacer algo para que la gente del sur, o el sandiguino, o el extranjero venga de nuevo al Norte de Chile. Yo tenía muchos empresarios que trabajaban conmigo. Entonces, así nació mi Norte. Pero mi Norte no es de mi Norte de Chile, ¿ah? Ojo. Es, ¿cuál es tu Norte? Entonces el Norte era, vengan al Norte de Chile a disfrutar de lo que tiene. Y bueno, y de a poco fue creciendo. Y fue Perú. Y fue Bolivia. Y finalmente la revista no solamente fue digital, sino que también teníamos impresas que ahora ya prontito viene. Ya está en el horno. Pero ya pronto vamos a poder tener después de 6 años aquí, quizás, ya la revista impresa nuevamente aquí. Y de hecho la última vez que está impresa dice, así yo súper visionaria, porque yo la imprimí, me vine así. Sin saber lo que iba a pasar, pero la portada le puse Próxima Edición Canadá. No puse años, no puse años, pero así. Y ya está, y está en cada edad. Ya estamos aquí, bueno, con los esfuerzos de todos vamos a seguir estando aquí. Oye, ¿y de qué trata la revista? La revista siempre fue enfocada, el lema de esto es destacar lo mejor de nuestra tierra, porque siento que nosotros mismos no sabemos dónde vivimos y no sabemos disfrutar de lo alrededor que tenemos. No solo lo físico, estoy hablando de la naturaleza, sino de las personas. Entonces empezamos con mi equipo, estoy hablando en Chile, que era de gente de Perú, de Bolivia, de Chile, a entrevistar esa persona de la PYME, que es el empresario pequeño que de repente no puede pagar un diario porque es demasiado caro una página de un diario. Claro. Yo fui jefe de marketing del diario El Mercurio en Chile, entonces te digo que era carísimo. Entonces me enfoqué en el pequeño empresario que estaba recién naciendo y los que también habían sido los más perjudicados con el terremoto. Entonces partimos con eso y ya después empezamos con los viajes, me invitaban mucho a Perú, fui a la Perumín, al Valle del Colca, Machupechu, Lima, Arequipa y los... Y del norte de Chile, mira que loco todo, porque partió este proyecto en Arica y Quique, pero siempre me lancé más por Perú y Bolivia a visitar primero todo eso. Y yo dije, después voy a ir a Chile, y ya después no tuve tiempo, y volví a Canadá. Y luego se volvió la revista mi norte, pero el norte de Canadá. Bueno, y ya dicen, pero Maca, entonces el norte de América. Sí, bueno, sí, pero en realidad no. ¿Cuál es tu norte, Jesús? Mi norte... ¿Cuál es tu norte de aquí en adelante? ¿Cuál es tu norte? El invierno. Ya, 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 ya. Porque ese todo tiene que seguir. Me encanta. Ya, ya, ya. No, no, mi norte es mi mujer ahorita, es la única que me dice a qué horas tengo que hacer mis cosas, porque... Entonces ya sabemos lo que le vamos a regalar en Navidad. ¿Cuál es tu norte, Romy? Guau, yo no sé las conexiones, no... ¿Se puede...? ¿Puedo poner así? Yo creo que... ¿Para el arreglo eres? Por el liderazgo y la política, va por ahí, yo no lo voy a ver. ¿Y usted? ¿Cuál es tu norte? Mi familia, mi esposo y mis hijos. Ya, ¿ves? Entonces, el norte es de cada uno, y cada uno sabe qué mochila carga, sabe qué... Pero, sí, pero el norte puede ir cambiando. Por el momento, muchas personas están en el exterior, y dicen, yo, mi norte puede ser Canadá. Y luego, estando acá, en tu norte, puede ser una situación, puede ser un norte, una estreza... Una dirección, ¿no? Una dirección que vas a agarrar. De hecho, el logo es como una brújula. Entonces, es como el norte... De hecho, ahora siempre hay una llamita en todas nuestras entrevistas, pero también agregamos un alce, que yo creo que la vamos a cambiar por una ardilla. Después les vuelto la historia. Un castor. Un castor. Y la idea es eso, ¿no? Es como, ¿cuál es tu norte? Y eso va a ir variando de acuerdo a lo que nosotros también vas cambiando, evolucionando. Y también con las conexiones que vayas haciendo. Yo, como medio de comunicación, siempre lo he dicho, me encanta esto. Me encanta que más latinos tengan su podcast, que más medios de comunicación hayan... Yo, cuando llegué hace seis años, no había mucho. Viró la pandemia y ahí explotó un poco el tema digital, que fue maravilloso. Y el poder tener a más gente que esté haciendo creación digital y entrevistando gente, hace que la comunidad sea más fuerte. Hace de que las conexiones sean más reales. Entonces, a mí me encanta. Sí, aunque tristemente hemos hablado varias ocasiones con Luis... Que hay mucha mala información. Que la desinformación que hay, que cualquiera que tiene un teléfono ya va a decir... Puede opilar su... Claro, lo que quiera. Pero la situación es que a veces hay mucha desinformación. Es que ahí está en la responsabilidad. Eso es lo... No, la ética de cada persona. No, sí. La ética de cada persona. Por ejemplo, él me decía, ¿por qué Revista Mi Norte? O mucha gente me lo ha dicho. ¿Por qué no Revista Mi Norte habla sobre los temas migratorios? Porque yo sería la persona menos indonia para hacer eso. Una, porque pastel... Para eso tenemos así migración. Y tenemos así migración. Sí, migración. Bueno. Yo creo que también uno... Yo soy súper responsable y consecuente. Y yo creo que, bajo de la ética que tú hablabas también, en que yo sé que hay muchos influencers que venden Canadá por tener un like o compartir. Y no es eso, chicas. Hay otros que cambian Canadá por Perú. O por X. Pero siempre y cuando buscando como la aprobación de la gente, ¿no? De los likes y todo eso. Hay reconocimiento. Hay creadores de contenido. Hay creadores de contenido que realmente lo hacen por pasión. Hay creadores de contenidos que lo hacen por buscar un like. Y hay creadores de contenido que lo hacen nada más por ser alguien. No, yo sé. Pero a lo que vamos... No importa por lo que hagan. Me parece todo bien. Todo eso está bien. El tema es lo que tú hablas y comunicas que sea algo con buena fuente. Porque el tema de comunicar cosas que no son y que cargan... O sus impresiones. Pero fíjate, hay un gran paréntesis. Es muy complicado. Hay un gran paréntesis ahí porque tampoco me quiero extender mucho en el tema, pero la desinformación siempre ha existido. Los programas paranormales que no tienen un estudio abajo, o sea, tanto estudio, pues hay muchas, muchas en la televisión misma, hay muchos programas de desinformación. O sea, siempre ha existido. Pero lo que pasa es que ahorita se ha potencializado por el tema de las redes sociales, ¿no? Y entonces mucha gente ha saltado a la fama por ser precisamente... No nos ocultemos. Es la cuestión aparte de la fama, el reconocimiento, pues buscar... Dinero. Dinero. Un ingreso fácil que de alguna manera lo puedes sacar. Que bueno... Bueno, hoy no estamos hablando de eso. Hoy ya estamos hablando de los CENPIs. Y Jesús, ¿qué sentiste cuando ganaste el primero y luego el segundo? Bueno, yo desde que me dijeron, bueno... Pues yo llegué y estaba emocionado, pero pues la emoción fue sobre todo de poder decir... Y la cuestión de poder comunicar, ¿no? Que poder decir... Y yo dije, bueno, tengo la oportunidad, tengo el micrófono, ¿qué digo? Pues yo dije, hablé lo que me gusta, la identidad, ¿no? Entonces yo dije, pues todos somos latinos. No tenemos que pedir permiso a nadie ahí en este país. Claro, ¿qué sentiste? Pues sentí emoción de poder comunicar simplemente, es decir, transmitir lo que yo he pensado, lo que he vivido desde muchos años y decir, bueno, pues ustedes ya están acá, yo soy empresario, ustedes son empresarios, somos iguales, simplemente que hay que poder salir adelante y no necesitamos de nadie para hacerlo respetar. Porque es la emoción de poder... Yo el otro día te lo dije por teléfono y también algunas personas que te conocen se han hablado maravillas de ti y creo que es un... Hablo todo, o sea, te diré quién es que hagan esto de mí, ¿no? Pero sí, obviamente, no somos moneditas de oro. Pero yo lo que sí creo es que tú te mereces más reconocimientos, Jesús, porque mucha gente de la que está aquí en Canadá es gracias a ti y creo que eres un ser humano increíble y eso te lo digo como amigos y este... Gracias, le voy a pasar un mensaje a mi esposa para que... No, no, ya me aduele. Ah, no, espérate, espérate. Yo no sé cómo seas como el... ¡No! Yo dije... No, ay, se acabó el podcast, chavo. Pero claro, ahí va por lo que yo te decía de la vocación que él tiene. Se nota la vocación que tiene de ayudar a la gente y también yo creo que ahí va el premio. O sea, por eso también de ser consecuente con lo que tú dices. Él tiene un medio en el cual lo utiliza para ayudar a mucha gente y eso es el premio. Sí, claro. Pero independiente, más allá del premio, como ser humano... Ay, no, pero espérate, el segundo fue... Que se lo representaba. Es por la página web. Fue en fuente de comunicación. Comunicación, sí. Y el segundo fue, aquí dice, porque maneja muy bien en la ciudad de Montreal por chofer. No, no. Porque es un privilegio aquí, ¿eh? Manejar, Dios mío. Pero bueno, les quiero decir que ese segundo premio fue, que tiene ahí una cuestión de un mundito. Es la página web. Y esta fue también la oportunidad de que decirles a las personas, que también me emociono, que uno no es solo, uno tiene un equipo. Y gracias al equipo, porque yo que sé de web no sé nada, solamente que uno da las ideas, ¿verdad? Y esa persona es la que las plasma y que le envío un saludo al diseñador web, que es Oscar Mayorga. A parecer un gran amigo, pues se pone la camiseta y solamente que transmite tus propios valores es lo que va a reflejarse, ¿no? Lo que tú acabas de decir, sus valores se reflejan y yo dije, quiero que sea algo simple, accesible y poderles ayudar. Entonces, pues, gracias por el reconocimiento, yo no me lo esperaba realmente. Ay, qué bueno. O sea, es como por, ¿cómo él a través de la web se puede vender su servicio de una forma más eficiente? Bueno, no hemos hablado del proceso, yo estoy hablando de la selección, pero no. No, mira, ¿sabes qué? ¿Cuál fue el que tenía más like? Entonces, nosotros hemos puesto criterios. Pero que voy a no. Obviamente, no sé, empresa del año, lo mínimo es que tengas tu empresa inscrita en qué. Es, no sé, empresa gastronómica del año, lo mínimo es que tengas todos los permisos. O sea, hay criterios de base. Luego hemos seleccionado un comité de jurados. Y estos jurados, o sea, ha sido siempre con, hemos delegado este año. Porque en el primer año era más que nada por votos populares. Sí. Pero nosotros no habíamos eliminado a nadie, no habíamos descartado a nadie. En este segundo año hemos dicho, ok, tenemos la lista de autonominación o las personas que nominaron a terceros. Así que las personas que fueron nominadas por alguien más, les hicimos la invitación, les dijimos, ¿quieres ser parte del proceso o no? Algunos dijeron sí, algunos no respondieron, así que dijimos que no. O sea, igual había fecha límites, porque tampoco vamos a decir, te nominaron. Y tú no tienes ni idea. Sí, sí. Bueno, luego esta lista la compartimos con el jurado. Y el jurado agregó criterios suplementarios. En el sitio web, o sea, Gerardo además fue parte del jurado también. Y son duros porque son parte de lo que es un material de marcadeo, lo conocen también. Claro. Y es toda la parte de, es que el UX design es fácil, es que los utilizadores. No me hablen con el usuario. Claro. Entonces ya estamos hablando de cosas más técnicas. Exacto. El criterio de selección de base, por ejemplo, es tener un sitio web que funcione. Por ejemplo, o un hosting que es accesible. Pero ya en los criterios suplementarios estamos hablando de tecnicalidades. Ahora, el jurado tenía dos roles. El primero, hacer el filtro de quienes pasan a hacer finalistas. Ah, ok. Y quienes no pasan, porque teníamos como 250 nominaciones. ¡Guau! Y finalmente pasaron como 75, creo. ¿Qué? Se lo sabía. Se lo puso en el alto. Creo, sí. Así que ese era el primer rol del jurado. El segundo rol era de que cada comité de jurado tenía que elegir un favorito del jurado por categoría. Así que no es, ah, mi amigo, mi esto, porque es un acuerdo común en el cual dicen, ese es el favorito de esta categoría. Y este peso de jurado solamente equivalía a 5% de los votos totales por categoría. Hemos recibido, ay, no quiero decir cualquier cosa, pero si no mal recuerdo, 15.000 votos. Hablando de 15.000 IPs, significa que con tu teléfono tú votas una vez. Sí, diferentes devices. Exacto. Así que estamos hablando de 15.000 diferentes personas o al menos... Dispositivos. Dispositivos, no de las veces que hicieron. Exacto, porque no sé, o sea, la gente podía refrescar y darle, pero el sistema solo contabilizaba un... Un voto. Exacto. Y digamos de que en tu categoría, no tengo los números ahora, digamos de que recibís, hubieron 5.000 votos. O sea, estoy diciendo cualquier cosa. Eso significa que solamente el 5%, y digamos que tú eres el favorito del jurado, que tampoco recuerdo en este momento. Pero, imagínate. Porque yo no di nada, o sea, ya me... Ay, ya no hay... Eso no cuenta. O sea, no, y eso significa de que sobre los 5.000, el 5% fue al favorito del jurado. Esto puede, como pueden obtener, no es un peso tampoco así como para decir, bueno, el favorito del jurado fue el que no. Pero en algunos casos, recuerdo que una categoría ganó por dos votos. ¡Wow! Con la categoría del año. Estamos hablando de cienes o de miles de votos y ganó por dos votos. O sea, nadie más votó por las otras personas. No, votaron. Ah, o sea, dos votos de diferencia. Imagínate. Ah, ok, ok. Exacto. Oye, y ustedes están, por ejemplo, abiertos a la crítica, están en aras de mejorar. Hace poco platicé con una persona y me dijo que no aquí en Canadá, que incluso hasta deberían de cobrar para que participen las personas. Ah, no. A nosotros siempre ha sido gratis el proceso completo de nominación. ¿A eso te refieres? Sí, no, no, no. O sea, que ustedes, ¿cómo reciben la crítica a los premios? ¿Lo toman como un feedback para mejorar o simplemente es, ah, bueno, pues no nos importa lo que diga nadie? No, 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 al contrario. No, le estamos haciendo todo para que la tercera edición siempre sea una mejoría de procesos. Ok. La parte del jurado, eso fue gracias a una crítica de la primera edición. Excelente. Y sabemos de que siempre hay espacio de mejora. Ahora estamos en full reestructuración también del estatus legal de la empresa, que hasta ahora ha sido una INC. Y sí. Ahora queremos que sea una organización sin fines de lucro. Porque la idea de los CEMPIC siempre fue para ayudar. Bueno, que ayudar. Crear comunidad para la comunidad, crear estas dinámicas de apoyo, colaboración. Así que, obviamente, nosotros somos número uno para recibir las críticas. Esta gente me puede escribir, nos puede escribir por correo, por Instagram. He tenido reuniones con personas también que han dicho, bueno, te voy a decir todo lo que no funcionó. Dale, dale. Y, o sea, de verdad, tomamos en cuenta cada crítica porque vemos esto como constructivo y queremos mejorar. Esa es la mejor manera de mejorar un producto o cualquier tipo de cosa, es escuchar a la gente que lo consume, ¿no? Y yo creo que uno de los éxitos que han tenido ustedes es que la parte de sus valores es que sea el aprendizaje para otros latinos o el contacto a otros latinos. Y eso es lo importante, distribuirlo. Porque el premio en sí no es lo que tú recibes, sino es el contacto. Yo he conocido a muchas personas y pude ayudar también. Ellos también me están ayudando porque uno siempre necesita ayuda. Yo creo que es lo más importante, es el premio realmente de participar en los CEMPIC. Es lograr atender nuevos latinos que ya estén integrados, que les van a ayudar a tener éxito en nuestro proyecto. Bueno, ¿qué te parece, Romina? Sí, cuando abras la nominación, vienes con tu socio. Hacemos un programa especial de los CEMPIC. Y ahí hablamos todas estas cosas. Otra vez, muchas felicidades. Digo, yo no fui a la gala, pero lo vi que estuvieron en la próxima. Estoy por allá. Déjate, pero yo te pongo, te anote ahí. Ojo que no fui el único medio. Habían muchos medios. Y eso hay que decirlo porque yo de repente, ves que voy a un evento, de verdad como medio, lo que más me gusta es juntarme con los otros medios. Por ejemplo, Fuego a Fuego, llegar y ver a los chicos de Ottawa, los de Quebec o de Toronto, que no veo casi nunca y los veo en los eventos. Ahí andábamos nosotros también, de hecho, ahí en Fuego a Fuego, como medio. Es que acabamos de lanzar una revista digital que se llama Hola Montreal. ¡Ay, creo que se los vi! Sí, y ahí estábamos trabajando nosotros. Entonces, ¿viste? Y este año, el año pasado me tocó como entrevistar a todos los medios que fueran. Este año nació mi nieta justo el sábado. Entonces, tarde. Que, por cierto, se hacía de que ir ya porque la neta está ahí esperando. Sí, la neta está ahí esperando. Ok, ok. Tus redes sociales, tus redes sociales. Sí, sí, lo que quería eso decir, de como usted, Hola Montreal, es el que más medios vayan a participar en eventos como MP Awards o los otros que hay, porque gracias a los medios de comunicación también podemos dar a conocer lo que ustedes hacen. Entonces, es súper, súper gratificante cada evento que va a hacer. O viceversa también. O sea, los medios de comunicación también multiplican la visibilidad que puede tener un evento. Total, total. Entonces, ahí va de la mano, ¿no? Sí, sí, que no consiguieran a los medios es súper genial. Y agradezco que cada año haya más medios de comunicación. ¿Dónde pueden encontrar? ¿Dónde pueden construir la revista? Revistaminorte.com o Facebook, Instagram, revistaminorte.ca, también en Instagram. Y bueno, ahí van a ir viendo todas las notitas que estamos haciendo. Nos han ido invitando a varios eventos. Ahora ya estamos, también nos han ido a los Latin Hour, también un gran desafío. Y feliz, feliz de poder haber colaborado con MP y encontrarse con tanto empresario que tanto esfuerzo de estar en otro país y lograr su sueño. Así que maravilloso. Feliz. ¿Dónde te pueden encontrar? También en las redes sociales, estamos en Instagram, TikTok, LinkedIn, ¿todos? En todos lados. En todos lados, con MP Awards, E-M-P-Y-A-W-A-R-T-S. ¿Qué va a estar? ¿Qué va a estar? Y también en MPawards.com como sitio web. Y bueno, si tienen cualquier crítica o cualquier idea. Hay mucha gente que nos pregunta también cómo se pueden nominar, así que ojo con... Yo pregunté, porque yo de hecho puse un mensaje hace como un mes, porque no había visto yo cómo fue el proceso de nominación. Por eso te pregunté, porque me causó curiosidad por ver cómo fue el de los Latin Awards, por ejemplo. No sé cómo es el proceso de nominación, no para nominarte, sino para saber... Puede ser auto nominación o puede ser terceros que te nominan. Sí, pero el jurado también ve a eso, porque de hecho toman más porcentaje cuando eres tú mismo. Porque hay una segunda pregunta que te dicen, ¿y por qué te nominas? Entonces tú puedes ahí... ¿Quién mejor que tú sabes por qué te estás nominando? Entonces hay mucha gente que quizás no sabe todo tu esfuerzo, o quizás que tú partiste tu nivel de artístico hace 7, 8 años en tu país y ya recién estás retomando. Entonces eso vale también apoyo, ¿entiendes? Entonces yo creo que ahí... Por eso te digo que auto nominación... Como tu carta de motivación, porque te quieren morir. Señor Migración, y si alguien quiere una consulta, ¿dónde lo puedan encontrar? Bueno, señor Migración... Bueno, miren, la verdad es que trabajamos fuerte todos los miércoles. Sacamos en las redes sociales de saycanada.com, lo que llamamos micrófono abierto. Entonces la persona durante una hora nos poseen sus preguntas antes, obvio, hay las condiciones de que se va a publicar, que va a ser su situación, y la persona nos expone su caso. Y tratamos de hacer lo que hago en una consulta privada, decírselo ahí brevemente, y en este caso lo ofrecemos. Y si alguien no quiere publicarlo, que sea el nombre de su situación, hay una liga para hacerlo gratuitamente y confidencial. Entonces no se escribe, no le respondemos inmediatamente, después de una semanita le respondemos con una opinión, en este caso son lineamientos. Obvio que no podemos dar una opinión jurídica porque no tenemos una persona. Y si quiere, ahí ya podemos usar una consulta para poderle ayudar. Pero lo importante es que usted puede tener una pista, una solución, sin que tenga que pagar, pero tiene usted una idea para dónde ir a recurrir, dónde informarse, o tener un norte, porque si el norte se lo da su vecino, su amigo, quiso la información, y eso puede... O un creador de contenido. O un creador de contenido, que no está, no es que transmita su experiencia, pero no significa que su experiencia va a ser la mejor recomendación, porque una decisión en el momento de tomar los caminos que somos aquí, a dónde, es crucial para el resto de su vida. Entonces es por eso que tratamos de hacerlo lo más accesible. Y pues tenemos un equipo, no solo soy yo, tenemos otros consultores, y hay consultores especializados. La cuestión de la inmigración es muy, muy grande. Entonces lo hacemos con otros consultores en todo Canadá. Tenemos consultores especializados en varias áreas, en las provincias. Y también tenemos abogados que trabajan acá, expertos en la materia, que no solamente voy a dar, depende, ahora sí que depende, el paciente es el remedio. Y yo no soy el saberlo todo, simplemente es encontrar a las personas adecuadas para poderle ayudar en su caso. Así que bueno, nos pueden encontrar en seicanada.com, en las redes sociales, en Facebook, Instagram. Y puede usted participar en vivo, si desea, en micrófono abierto para ayudarse. Oigan, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Bueno, Jesús, pues es mi co-conductor, pero hoy fue invitado. Pero muchísimas gracias, Romina. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias, Jesús. Muchas felicidades por los premios y por los premios. Y pues nos vemos pronto para que vengas para hacer una segunda vuelta y explicar bien qué son los Empi. Y para que vengas. Y así, por la invitación y por supuesto, hola, Montreal. Sí, es un bebé, es un bebé, tiene un mes apenas. ¿Un mes? Abuelo. Un mes, un mes. Sí, el bebé real está ahí afuera, que tiene dos semanitos. Así que bueno, les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima. Bye. 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 Gracias.